Felicidades al Colegio Militar de Aviación, a sus cadetes, a sus oficiales, oficiales, soldados. La presencia de las Fuerzas Armadas es la presencia de Estado en lugares donde tenemos saqueo ilimitado e ilegal de la madera. Tenemos robo permanente de algunos minerales. Deseo expresar el profundo y sincero agradecimiento de la institución aérea al señor presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Ayman, por su proverbial patriotismo y decisión de equipar a la Fuerza Aérea. Quiero felicitar y agradecer aquí a los miembros de las Fuerzas de la Fuerza Aérea por hacerme volar en este hermoso avión. Un avión clásico, yo diría, ¿no? Vienen luego los K-8. Los K-8 son unos aviones de reacción que nos tienen que servir para interceptar las avionetas que mueven el narcotráfico. Se potencia la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea mejora su capacidad de interdicción, fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico.